En la pasible quietud de la noche Ahora en que descansa el alba Mi alma triste recuerda Al ser que tanto amé Cuántas veces te he visto en mis sueños Como un ángel que abre sus alas Dándome así el placer De tus encantos divinos de mujer Dándome así el placer De tus encantos divinos de mujer Si supieras que amargura Siento cuando me desvelo Si supieras que cantando Paso las horas felices Oh Jesús ya no puedo vivir sin tu amor Sin tu amor yo prefiero morir Que dejarte de amar Oh Jesús ya no puedo vivir sin tu amor Sin tu amor yo prefiero morir Que dejarte de amar En la pasible quietud de la noche Ahora en que descansa el alba Mi alma triste recuerda Al ser que tanto amé Cuántas veces te he visto en mis sueños Como un ángel que abre sus alas Como un ángel que abre sus alas Dándome así el placer De tus encantos divinos de mujer Dándome así el placer De tus encantos divinos de mujer Dándome así el placer Si supieras que amargura Siento cuando me desvelo Si supieras que cantando Paso las horas felices Oh Jesús ya no puedo vivir sin tu amor Sin tu amor yo prefiero morir Que dejarte de amar Ay, oh Jesús ya no puedo vivir sin tu amor Sin tu amor yo prefiero morir Que dejarte de amar